A improvisar una arenga del maestro Ramfi Torres. Solo vamos a dedicar para el compadre Heriberto Cruz y Víctor Estufa en Gurabo. Se llama La Pena. Ay, que yo tengo una pena, mis amigos no me llaman. Ay, que yo tengo una pena, mis amigos no me llaman. Mi familia no me quiere, ay, que será de mi alma. Mi familia no me quiere, ay, que será de mi alma. Ay, que yo tengo una pena, mis amigos no me llaman. Mi familia no me quiere, será porque yo soy pobre. Mi familia no me quiere, será porque yo soy pobre. Tengo que darle las gracias a mi amigo Negro Torres. Tengo que darle las gracias a mi amigo Negro Torres. Eso sí es bueno. Ay, que yo le dije a Heriberto, que me le dijera Guido. Ay, yo le dije a Heriberto, que me le dijera Guido. Que me van a dejar morir, pero por falta de amigo. Me van a dejar morir, pero por falta de amigo. Tengo que darle las gracias. Don't have a dejar morir, que soy名ciador te debela. jo Angelo Torres. Ay, yo le dije a Heriberto. Leute, qué hago mis amigos no me llaman. Te amo, yo le dije a Heriberto. Cuidado me llaman. Estoy congelado II, yo le dije a Heriberto. Ay que yo tengo una pena, mis amigos no me llaman Ay que yo tengo una pena, mis amigos no me llaman Mi familia no me quiere, ay que será de mi alma Mi familia no me quiere, ay que será de mi alma Mi familia no me quiere, ay que será de mi alma Yo sé que es de merenguito, de mi propia inspiración Yo sé que es de merenguito, de mi propia inspiración Tengo una pena profunda dentro de mi corazón 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 Y te tear ejemplo God ISK Gracias.